1976, una lágrima y un recuerdo Llorando me alejé Con un recuerdo en mi mente Por tu amor, dulce mujer Que tú dijiste tener Una lágrima robó Por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor Que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo Te olvidar llevaré Por tu culpa traicionera Media infancia, mujer A mí me quiero Llorando me alejé Con un recuerdo en mi mente Por tu amor, dulce mujer Que tú dijiste tenerme Una lágrima robó Por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor Que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo Una lágrima y un recuerdo Te olvidar llevaré Por tu culpa traicionera Por tu culpa traicionera Bella infancia, mujer Que te olvidar llevaré Gracias Una lágrima y un recuerdo Por acordarse de esta bella canción Cuantos años Saludos deseamos ¡Gracias, chabecos! Una lágrima y un recuerdo Un recuerdo de cada uno Un recuerdo de esta bella décodera De la edad, vamos a hacer No, car merely Ö alimentos Acabecuировé Y el recuerdo de sufrir a mi ex